El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, dio el banderazo de inicio de los trabajos que reconstruirán la carretera del municipio de Guadalupe Victoria, la cual atraviesa aquí Mixtlán hasta la comunidad de Chichiquila. Así como ven esta obra que estamos iniciando de 30 millones 777 mil pesos aquí en Guadalupe Victoria, así lo estoy haciendo en la Mixteca y en la Sierra Negra y en la Sierra Norte y en la capital del estado y en la zona metropolitana, porque el progreso y la transformación de Puebla pasa por el progreso de los 217 municipios. De la misma forma, todo lo que sean proyectos de agua, de drenaje, estamos en la disposición de aportar peso a peso en el peor de los escenarios, peso a peso con los municipios y digo en el peor de los escenarios porque en ocasiones logramos que la federación haga una aportación. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.